¡Hola! Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo junto a los comandos que vas a ver a continuación. También te dejamos el enlace a solvetic.com donde puedes hacer cursos de calidad y obtener tu certificado completamente gratis. Hoy en Solvetic veremos cómo instalar Nessus en Linux. Para iniciar abre la terminal. Luego ejecuta el comando en pantalla para descargar la última versión de Nessus. Después extrae el contenido. Ejecuta el comando sudo dpkg-i archivo.dev. Pulsa Enter. Ingresa tu contraseña. Ahora inicia el servicio de Nessus. Ejecuta el comando en pantalla. Ahora inicia el servicio de Nessus. Ejecuta el comando en pantalla. Tras ello habilita en el arranque Nessus. Ejecuta el comando en pantalla. Después de esto confirma el estado de Nessus. Ejecuta el comando que ves en la consola. Es momento de que configures el firewall. Primero, añade el servicio con el comando sudo ufw-allow comillas open SS comillas. Tras esto, habilita el puerto y protocolo. Ejecuta sudo ufw-allow 8834 barra TSTP. Ahora habilita el firewall. Ejecuta sudo ufw-enable. Finalmente, revisa que todo haya quedado configurado. Ejecuta sudo ufw-status. Tras esto, abre el navegador. Aquí, ingresa la dirección IP del sistema más el número de puerto. Cuando accedas a la consola de Nessus, da clic en Continúe. Ahora, puedes elegir alguna de las opciones disponibles. En este caso, activamos Nessus Essentials. Después de esto, completa el registro con tu nombre y correo. Luego, verás la información de la licencia asignada. Da clic en Continúe. Después de esto, crea el usuario administrador. Luego, da clic en Submit. Ahora, solo debes esperar a que los complementos sean descargados. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Cuando este proceso finalice, se abrirá la consola aquí. Espera a que todos los complementos se compilen. Después, da clic en Settings. En la sección About, puedes configurar todos los aspectos básicos de la aplicación. Luego, en la sección Advanced, puedes configurar parámetros globales de Nessus. Ahora, si lo necesitas, puedes añadir y configurar el servidor Proxy y el servidor SMTP. Después, puedes realizar los ajustes de los certificados y contraseña para mejorar la seguridad de Nessus. Luego, para tener un aspecto gráfico del estado del sistema en tiempo real, da clic en Scanner Health. Luego, cuando regreses a la pestaña Scans, puedes ingresar la dirección IP a analizar. Tras ello, da clic en Submit. Cuando sea detectada, selecciona su casilla y pulsa en Run Scan. Ahora, podrás ver el análisis en tiempo real. Aquí encuentras el estado del equipo, sus vulnerabilidades y el historial de uso. Ahora, podrás ver el análisis en el video. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.